Cuando entró al Twitch se acordó que no Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado, ¿eh? ¡Uma! ¡Hala! Este tío no falla ¡Qué gollejas se va a llevar, gilipollas! Tío, ahí hay 10 de tela pero me va a dar la rata que me muero, me muero Me muero por coger 10 de tela, me muero Yo ya escapé de dos con arco, del tercero no escapo ¿Cómo es? Si querés vamos a R6 pero la vamos a sufrir como los mejores Sí, pues yo creo que vamos a sufrir más en el R13, tío, más tieseo Tienes el Arctic, tenes el túnel, tenes la Petro, va a ir todo el mundo Tienes la cantera HQ, va a ir todo Vamos para allá ¿Pero tienes miedo, Colque? ¿O eres un profesional como yo? Sí, sí, no, porque una cosa es saber jugar y otra cosa es ser un tontito Que quiere ir a un spot donde va a haber 20 monos, son cosas diferentes Madre mía, estoy rodeado de llorones, de quejicas Eh, que yo no había otra boca, eh Me acabo de dar cuenta que aquí está el metro, ¿sabes? O sea, GG, bajamos todo el rato a hacer la parada Mi amigo el lloro, ya arranca Estoy por build de A aquí incluso ¿Dónde? Al lado Hacete un 2x1 a la misma cantera por ahora ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, lobo, por ahí! ¡Corre! ¡Qué bien! Me matan Me ha dado una Me ha dado otra Me ha matado, me ha matado Y ahora no tengo saco No, y he matado a unos osos, tío ¡Ah! ¡Apén! ¡Oh, boom! ¡Oh! ¡Eh! ¡Chua! Hay 3 o 4 aquí en el marco, OMG ¡Oh, otro en el marco! ¡Oh, madre! ¡Ay, ay, ay! Va, tengo aquí un tío Mire, ya han puesto 4 o 5 armarios, bro No paran de poner armarios aquí Son muchos, eh Me matan Ahora, ya me ha quitado Ya me ha quitado mi arco Eh, 340 ¡Pero no te acercas, hijo mío! ¡Lo baiteo, lo baiteo! ¡Madre mía! Incarrileable, tío Encima que te va a ir al oso ¡Madre mía! Me hago un hacha Para afuñar, lo de torre No te... Hueso, ya está dando hueso Y 25 de tela ¡Hueso, matas! ¡Tengo una! ¡Me muero, sacerdad! ¡Buenísimo! ¡Corre! Que viene el compi ¿Tenés flechas? Necesito flechas, bro Sí, toma ¡Vámonos! ¡No merece la pena, coque! ¡Vamos tocado! ¡Vámonos! Llevan piedra y todo ¡Vaya el caballo, vete! ¡Pobre, no muero! ¡Ábreme! ¡Open! ¡Close! En verdad no voy a ampliar Esta casa más, eh Que creo que no me entra No le entra abajo, amigo Leo ¿Para acá? No ¿Para acá? Aquí arriba la vamos a hacer Coque Llenaros del armario Quizás... No la voy a hacer ahí, eh Es que ahí hay una bajada que no me gusta mucho, tío Y ahí tenés las piedras de W ¿No te molestan? No Quítate Que hilo que no tengo Me sigo el caballo Tío, el caballo ¡Métele, métele! ¡O más! ¡Uf! ¡Tía, que va con todo, mi chulo! ¡Uf! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Se viene Wipe calentito! Y no voy a ser yo el que caliente ¡Oh, sí! ¡Ve aquí! ¡Acércate, acércate! ¡Que le diste una contra la isla! ¡Crafteando, Marlow! Carrileando el equipo Ya he hecho dos bases Dos hornos Le he puesto saco a todos He matado uno con ballesta Esto es... Incarrileable, team Madre mía ¡Coke, vamos! ¡Oreja, vamos ya, hombre! Que si no, esto no hay quien lo carrilé Está prendiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas sin salir de base? ¡Hostias! Duras palabras, eh ¿Cuánto, cuánto? Dilo, dilo Realidades como te... Acabo de salir a matar el oso Que ha matado a Dani Lo he picado Y estoy crafteando adornos ¿Y tú? Joder, te lo has currado, eh Te lo has cansado ¿Tú sabes Que... Que yo solo he muerto una vez Desde que ha empezado el Wipe Normal, si no sales de casa No He hecho todo esto yo Por eso no sales de casa Y... ¡Tú! 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 Pues creo que no hay hoguera en este túnel, ¿eh? Y aquí... ¡Ah! Me mataron, me mataron, me mataron, los vi Me mataron Pilla el arquivete Son dos, te van a matar ¡Corren de atenda! ¡Corren de atenda! ¡Ya estoy cumpliendo! Vale, vale Tú, tú estás yendo mierda ¡Arranca, dale! ¡Te atenda! ¡Sube! ¿Qué subiste esta atenda, man? ¡Dale, boludo! Ahí tienes Z, esta atenda ¡Ah! Vale, se me ha hecho un armario Me viene bien Bueno, mudamos más tarde, no sé No, yo no me mudo más Esta es nuestra casa Mira, mira, miren Miren como monos, bro ¡Subiste, boludo! ¡Dale! Ya está Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, bro 10 de vida, 27 27 de vida ¡Que no puedo, que no puedo, buildear! No puedo 5 de vida 5 ¡Se estoy cubriendo! ¡Corre, corre! ¡Que me muero! ¡Arrugean! ¡Ah! Yo estoy muerto, creo Yo sé que van a morir, bro Vienen, vienen, vienen No tengo puerta, ¿eh? Han muerto, ¿por qué? Necesito que bajes para la parte de atrás Y me... ¡Levanta, ahí, levántame! Mejora el techo, ¿te atenda? Mejora el techo Mejora el techo Ahí, en el suelo martillo ¿Te atenda? Mejora el techo Ahora me levanta, bro Mejoralo Mejoralo, arriba, ¿te atenda? ¡Arriba! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! ¡Te atenda! ¡No te pongas nervioso! ¡Levantame! ¡Levantame! ¡Eso eres tú! ¡Cómo se pone a gritar, colega! Muy bien hecho, ¿te atenda? ¿Me devuelve el martillo, te atenda? ¿Y ustedes tienen gente campeándole a esos dos? No, no, no estoy saliendo No pasa nada Un tío en 200 Dos tíos, tres tíos en 200 Son los del semi, eso Sí, eso van a dar mucho por culo Nos vamos a terminar mudando ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, 100% Tenemos la puerta de live Pero no vamos a poder ni salir Y mira Y que no Y que te moja al salir Bueno, vamos a intentar sacar cosas Y ya vemos, ¿no? Me han pegado una mocha aquí en la orilla ¿Le pezquillo también? ¡Una! ¡Una! Lo he matado ¿Cuánto le tengo que pegar? ¿Y cuántas balas tiras ahora? Lo dejé wounded Lo dejé wounded Estoy llegando Pues con esa pedo al metro, ¿eh? Nada, va a lootearse ya No, sí Yo hay un naked No, eso otro Eso a mí Muerto Tengo otro tío Toma Y me sale de uno y mochón No, los que estamos en el otro Están en lo correcto No Sí Hasta el día 29, ¿estás, Doncho? Tengo un problema, gente Déjame ir en low Ahí, ya voy a los tres Una línea y otra Estoy muerto ¿Estás escuchando ese semi aquí? ¿Pega a mí? Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró En base, sí Había pa' la mesa Y me ha echado posta Me encontró un full logo Con payesta ¡A la mierda! Uno derecha Nada, que lo matas ¿Coke? Está con Divi Se lo maté El peor El peor Vale Ahí, sé Mi la rat, ¿eh? Sí Tienen que ser unos cuantos Los de Lely, ¿eh? Por lo menos Sin exagerarte Son ocho Rebo aquí, ¿Coke? Lo tengo delante mía Un tío abajo mía Muerto el Rebo Vale, creo que viene alguien Sí, viene un semi Viene un Hazi por aquí Vení, vení Toma borde Toma balas Aquí, aquí De 190 Paitea los bordes O no venga Aquí, 190 viene ya Hazi ¿Para dónde? ¿Para dónde está? Muerto P2 Sí, pero me voy a morir Ah, ahora es Saca aquí Vente Ahora vente con nosotros A esta tienda ¿Cuánto creo que Néstor? Hostia, casi me graseé A mí también, ¿eh? Ha sido ahí, ¿verdad? Cuando ha saltado aquí Sí Aquí, ¿verdad? Vale, pues aquí Ojo, ¿eh? No Y yo la ropa, ¿eh? Dale ¿O no? Pues, borde, vámonos Nos vamos de una pa' casa Quiero conservar la roja, bro Y ya tenemos para la tier ¿La ciclamos, no, Tore? Eh... Sí Vienen dos tíos, borde Por la carretera En SW Y tienen semi, ¿no? ¿Que lo vienen para acá? Están farmeando Cualquier cosa, corre Quita otro Quita otro ¿Qué están? ¿Adelante de ustedes o pues se lo hago? Están por la carretera Eh... Por P13, más o menos ¿Cuánto lo lleva, borde? No me dejéis solo, ¿eh? Tres Trescientos de low Y ya Voy Ahí yo Pa' tu lado Let's go Otro tío por W Ah, bueno Pero gana Pues ni idea Pero cuidado Lo tengo aquí detrás de la parada Me ha matado, me ha matado Detrás de la parada Bro, y nos están esperando aquí, tío Yo creo que si lo encerramos Lo raideamos, ¿eh? El problema es ese Que se fue para el agua Ese fue raro, bro Se fue para el agua Y nunca me lo vimos, bro O no tengo Voy para allá con cartucho De todas formas Se está quemando esto, ¿sabes? No importa Le tiramos las cuatro sáchiles Y vemos Capaz que el faro no ha abierto dentro No sé ni si tienen otra puerta, bro Capaz que ni eso tiene Voy Capaz que es una sola Y shishí, bro ¿Creen que yo le tiro las sáchiles Y le tiro las cuatro de una? Sí Subí, te atenda Ah, sí, la tomé Subí, subí Pasa, pase Te atenda rápido Tenís que hacerlo rápido Quitaro, quitaro Dale rápido No, me comí un cepo, tío Yo la levanto Dale, corre Yo la paro, yo la paro Voy a levantar a la borde Otra puerta Pero tenemos aquí algo de azufre Pica saco No tengo nada ¿Tenés algún melee? Cierra por afuera, creo No, no me apages, bro Necesito curarme Vale Pero, ¿y él está atenda? Se fue levantando a borde Ah Tore, ponele madera a eso, bro Te le he cantado, cabrón Sí, sí ¿No tenés ningún melee o...? No 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 Cubrime un segundo Que pico esto Sí, venid rápido Que me voy a hacer cuatro satchel, gente Tengo una idea Tengo una idea Pongo un techito de paja Y nos quedamos acá adentro, bro Ya está Pongo un techito de paja Y nos quedamos acá adentro Sí, me voy Me voy Voy a por cuatro satchel Hola Hola Cuídate Las cuatro Sin miedo al muerte Esa es flotadura Puséame el borde Para que me muera Ah, rey de oso Viste, tiene el suelo Ahí está mi tarjeta Cómete una fu Piojoso Escopeta, tunda El armario Mete el escopetazo, bro Sí Tenías incendiarios ¿Por qué? Tengo Ahí tenéis semi Pillaros semi Aquí están mis cosas Aquí están mis cosas Bro, qué pepada La tienda que te doy Quítate La tienda, quítate Llenense Llenense ¿Qué cojones es? Oh, oh, oh Oh, oh Me voy Me voy Lleno Voy lleno Voy Llenense rápido Que grifeo Todo, todo Llévalo todo Voy llenísimo, eh No queda más nada Igual, ya está Ya está ¿No queda nada? Nada No, no, no Vale Grifeo, borde Subíte A la rey La próxima vez Le campeo Otro Máquina Máquina Y ahora no vamos a venir a cenar en la casa, ¿no? De una Tres tíos por 210 en la costa Ten cuidado, borde ¿Qué costa? Vale, veo Me voy a llevarme a la madera Ven por la carretera Una locura de compo, eh ¿Qué es que enga? Era poquita Tenía cuerda Vaya rey de han pegado Esos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? No, te atenda Un hacha y madera Ponte a tope con la madera Creo que con esto que tengo Puedo empezar la base ya, eh Ponteo aquí en la playa, me mata Me ha matado ¿Ayuda ahí? Mate, mate Bueno, un bailo de alotate I'm, 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 I'm killed, bro Hostia, un record de todo lo bueno, loco Yo te miro No, 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 no Jaime No, pero modo streamer fight Es raro, raro, raro Buah, la muy chula Déjamela ahí Dos tíos, dos tíos, dos tíos Por la orilla, eh Eh, los o no No sé dónde están ¿Y el número? ¿Y el horno? Venga, aquí, aquí tengo Le he dado dos Tres, cuatro No les ve ni una, bro Bro, cuatro le he dado Yo le he dado Yo le doy cuatro, bro Me has empujado tú, ¿o qué sí? Para hacerte gracioso en el streaming Yo, vamos a ver esta tienda Parece mentira que no me conozcas, tío Se llevan mi globo Precisamente por eso Pues precisamente por eso Voy a dejarme matar a la mitad Oh, baby Y el otro se ha ahogado Yo creo que con el globo, ¿eh? No Oh, Tommy Voy Buah, chaval Qué doble mocha Le he pegado del globo, bro Ar del globo 200 metros Doble mocha Con semi Borde En globo Bro, esos pepos Cada vez están más cerca, ¿eh? Sí Si iba a salir con el motopico Pero Ha surgido esto O nos apretan Sí, vamos al lío ¿Llevas todo el loot, entonces? Sí Llevo dos Hassi y dos Tommy Yo creo que esos todos Pues me voy a poner a pillar moedera Hello, my friend You are my brother, my friend Mira, aquí hay otro Otro Hassi Eh No No, 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 no Voy, voy, voy Aguanta, aguanta Oh, yeah ¿Se habrá ahogado? No lo sé Pero el que se ha ahogado es el globo Pues sí, sí Voy a poner el motopico He tirado el motopico Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron